Acá nos encontramos en este instituto para presentar una de las líneas de investigación y desarrollo que estamos llevando adelante en este momento, que es el desarrollo tecnológico de una tina que será para quesos artesanales en base a energía solar. Esto nace ya hace bastantes años a través de la Mesa Regional Caprina de Salta y Jujuy para dar una respuesta, digamos, a toda la elaboración de quesos artesanales, de pasta blanda, como se dice, más que nada por el tema de la inocuidad de esos quesos y a raíz de eso se empezó a trabajar en una forma más integral con la disposición, en principio, de una sala pequeña de elaboración para pequeños productores, haciendo hincapié en el pasteurizado de la leche para esta elaboración de quesos, se empezó a trabajar en el desarrollo de una pasteurizadora. Nosotros, en las zonas donde se elabora queso, acá tenemos una alta radiación solar y entonces empezamos a pensar que esa pasteurización se podía hacer a través, obviamente, de energía renovable, el sol particularmente, llevándolo a través de calentar el agua con un calefón solar para luego llevarlo en este dispositivo como un baño maría, que es lo que se denomina el pasteurizado lento, que es un pasteurizado que se lleva la leche a 65 grados, se mantiene por media hora y con eso nosotros podemos obtener una leche pasteurizada para luego en esa misma tina poder generar los procesos que llevan a la elaboración de estos quesos. Teniendo la energía del sol y usando este calefón, también en esta integralidad podemos dar a esas familias productoras justamente el acceso al agua caliente, que no es un tema menor en todas estas regiones, donde muchas veces no hay disponibilidad, obviamente, escaso recurso, digamos, de leña o de energía, digamos, como una garrafa. Entonces, entendiendo eso, al margen de la función particular que cumple este dispositivo, esta tina que es cera base de energía solar, también le estamos dando la posibilidad de, en sus tareas diarias, digamos, poder tener agua caliente. En este momento estamos en la parte de validación de la tecnología, juntamente con productores que vienen a realizar, digamos, estas pruebas. La idea es poder justamente tener ese feedback entre los productores, las queseras, sobre todo son mujeres, y este dispositivo para tratar de humanizar todas sus funciones. Obviamente, también se está trabajando a raíz de lo que estamos ahora viendo en las primeras pruebas, en una semi-automatización de algunas funciones para que justamente sea lo más amigable posible en todo este proceso del pasteurizado, digamos, y la elaboración en este dispositivo para que pueda ser incorporado por los productores, digamos, artesanales de queso caprino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!